Respaldan comunidades rurales a César Rojas. Villahermosa, Tabasco, 31 de mayo de 2012. Habitantes de las rancherías Ismate y Chilapilla respaldaron la candidatura de César Rojas Ravelo a la diputación local por el distrito noveno de la coalición Compromiso por Tabasco, Brip Ben Panal por considerarlo la mejor opción para que los represente en el Congreso del Estado. Durante el encuentro con más de 200 habitantes y líderes naturales, el candidato los motivó a votar por los candidatos del PRI a la Alcaldía Luis Felipe Graham y a la gubernatura Jesús Ali para trabajar en conjunto para bien de ustedes, porque tenemos programas de becas y microcréditos, pero para que eso se dé tenemos que estar unidos. El delegado Oscar Priego Montejo, la seccional Lucía Pedraza y la lideresa natural de la comunidad Carmen Montejo Pedraza le dieron la bienvenida al exsecretario del Ayuntamiento. Lo recibieron alrededor de 200 personas, quienes se motivaron con los programas de becas para la zona rural y el programa de microempresarias que César Rojas se comprometió a gestionar. Más tarde en el ejido La Jagua fue recibido por Marco Antonio Arias López, delegado municipal de esa comunidad con más de 300 personas provenientes de Chiquiwao, Barrancas y Amate, Corozal, Fajonal y la seccional de la Cruz del Bajío y lideresa, Enriqueta Ruiz. Rojas Ravelo se comprometió a pugnar para que desde el Congreso local se vigile el cumplimiento de las obras hídricas que la Comisión Nacional del Agua está obligada a realizar para protegerlos de futuras inundaciones y no vuelvan a sufrir como ha venido sucediendo. No los voy a dejar solo, estaré al pendiente de sus necesidades, les prometió el candidato.